Hoy veremos en la clase Ruidos y Vibraciones. Los ruidos y vibraciones figuran en el Decreto 351-79, capítulo 13, y comprenden los artículos 85 al 94. Definamos ahora qué es sonido y qué es ruido. El sonido son ondas mecánicas agradables para nuestro oído, que pueden o no ser escuchadas. En cambio, el ruido es un sonido no deseado, molesto o intempestivo que da una mala sensación. Los ruidos y las vibraciones pueden ocasionar alteraciones físicas, psicológicas y hasta llegar a la hipoacusia de uno o ambos oídos. La unidad de medida es el decibel, que va de 0 a 140 decibeles. La frecuencia del ruido se mide en Hertz. A mayor frecuencia, los ruidos son más graves. A menor frecuencia, los ruidos son más molestos para el oído. Pongamos como ejemplo la conversación entre dos personas que están a un metro de distancia y el sonido está comprendido entre los 60 y los 70 decibeles. Se establece por Decreto 351-79 que el ruido máximo permitido en las tareas es de hasta 85 decibeles. Efectos del ruido en el cuerpo humano. La exposición prolongada a fuentes de ruidos puede traer lesiones auditivas. Otros efectos secundarios son trastornos en el sistema circulatorio, trae más taquicardia y aumento de la presión arterial, problemas en el aparato digestivo, aumenta el ritmo respiratorio, tenemos pérdida del sueño, aumento de las tensiones musculares, mucha fatiga psíquica, irritabilidad del cuerpo, aumento del metabolismo, o sea que cada vez nos ponemos más viejos, y disminuye la capacidad de alerta ante un peligro. La lucha contra el ruido se hace en las fuentes de emisión, por ejemplo en las máquinas, en los equipos, en las instalaciones y en los procesos industriales. Por eso tenemos que evitar la propagación del ruido y de las vibraciones. También, para seguir luchando con el ruido, tenemos que aislar los equipos, instalar pantallas absorbentes de ruidos, recubrir paredes con material absorbente, concentrar los ruidos en recintos aislados, fuera del lugar donde se encuentran los trabajadores, y por último, rotar al personal. Cuando no se puede amenizar más el agente de ruido, hay que proteger al trabajador con tampones de goma descartables o los de tipo copa. Se establece por normativa del decreto 351 barra 79, en su artículo 92, una tolerancia máxima de nivel sonoro de 85 decibeles. Fuera de ese rango máximo de nivel sonoro, se recomienda proteger al trabajador con protección auditiva. Y para realizar las mediciones de ruido, debemos utilizar el protocolo que se encuentra en la resolución 85 barra 12. que se encuentra en la timeline que tiene suene. Recordamos en la nuevaРЕación.